¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Ya empezamos las guías nuevamente, que se hacen prácticamente todos los días al 100% con Shadow of the Tomb Raider. Ya empezamos la guía número 20 dentro de un momento. Como siempre, cargamos el último punto de control y empezamos la guía 20, correspondiente al cenote. Ya habíamos explicado, más bien dicho, qué es lo que es el cenote en la guía 19. Bueno, son una especie de orificios, o más bien dicho, túneles que se forman bajo el agua. Y con el pasar de los tiempos, estos son muy hondos, se hacen muy hondos. Hay en total tres tipos de cenote, por ejemplo, en este sector. Y bueno, muchachos, acá está la tumba. Como todo se hace al 100%, obviamente tenemos que incluirla. Empezamos. También hay que despejar el camino. La escopeta la acabamos de encontrar en la guía 19. Despejamos todo camino que esté por acá. También, una cosita a recordar, todo objeto que esté dentro de la tumba, se va a sumar al total. O sea, como te diste cuenta, tenemos un 50% completado. Recogiendo más objetos, aumenta el porcentaje, obviamente. Solamente vamos a dedicar la guía 20 a la tumba. Ya estamos cerca. Un área totalmente desconocida. Cuidado con ese tipo de animales que están ahí. Ese tipo de vanguilas que están. Si te atrapan, simplemente tú las matas. Para deshacerte de ellas, porque te hacen gastar tiempo. Vamos a ubicar bien el sector donde estamos, y ya está. Hemos caído a la profunda nuevamente. Una corriente nos sorprendió, de hecho. Por sorpresa. Ni modo, vamos a tener que ver qué es lo que hay adentro. Nunca desperdiciar un objeto que te encuentre bajo el agua. Siempre hay que recogerlo, por ejemplo. Acampamiento descubierto, sirve para hacer el viaje rápido. De hecho, este es una de las tumbas más amplias de las que están en el juego. Ya que es un recorrido muy largo. Parece que aquí tuvo lugar una batalla increíble. Y ahora simplemente la interacción es con ese tipo de falconeta que está ahí. Y esta especie de carro que está acá. Simplemente hay que empujarlo. Ambos objetos. Y este tipo de falconeta que está acá. Para abrir la entrada de una vez. ¿Qué hace un galeón español acá? Bueno, por algo en la tumba. Arias totalmente desconocidas por acá. Siempre nos encontramos con más de alguna sorpresa. Empujamos ese tipo de falconeta que está ahí. Pero antes vamos por otro objeto que está bien cercano acá. ¡Hm! ya está y hay que hacer paso a paso ahora para abrir de una vez la tumba ¿cómo se hace esto? bueno es muy simple se interactúan con ambas palancas la que está allá al fondo y esta para colocar ese falconete que está colgando ahí en su posición correcta el falconete está en posición y ya estaría ese es el primer paso ahora continuamos para ir hacia el otro sector hay que abrir esta la rigidez está acá ¿Qué pasa? Está todo absolutamente podrido y deshecho Porque un galeón, cuando te lo encuentras acá Todo madera, todo podrido Está hace años esto Ahora se interactuó con esta que está acá Muy simple Pero hay un pequeño problema ¿Ves? Si te das cuenta, está fijado con un cable Esto simplemente hay que moverlo El camino es por acá Y si no alcanzas ese trayecto ahí Simplemente utilizas el arpeo para alcanzarlo Ese tipo de piedras que está ahí Y seguir lanzando Porque hay unos lugares que están muy lejanos Y para alcanzarlo Simplemente utilizas la herramienta de escalada ¿Qué pasa? Vamos a hacer el siguiente paso Ahora El avance por acá Equilibrio solamente Y ahí está No hay que tener vértigo para las caídas Y ya estaría Como ves Este sector de madera Hay que establecerla En este sector Para alcanzar Esa base que está ahí Bueno Lo que hacemos es bajar Volver a interactuar con esta Que está acá Vamos a ir para acá Y dejarla Para allá Ahí está Tenemos que alcanzar Esa base que está ahí Si calculas mal el salto Obviamente Te vas a caer No Nuevamente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esperemos que salga todo bien Si Nos hemos demorado un poco En subir ahí Por fin Y ya podemos subir Con tranquilidad Y ves Ahí dejamos El falconeiro Que rompe Ese tipo de madera De entrada Y vemos Que premio Nos otorga Lo que es la tumba Que no se quede nada Recordar Y ya está Imposible No puedo cargar más ¿Qué nos dio el premio? A ver Respiración de caimán Número 2 Aumenta aún más La capacidad de respiración Al nadar bajo el agua Correcto Bien favorable Podrán salir del barco La salida es por ahí Pero antes Hay un objeto Que se queda ahora Por este sector Y ya no hay nada más Que se quede Solamente en la salida La salida Seguimos avanzando Es por acá Ya no se quedó No se quedó nada Absolutamente nada En el sector de atrás Como ves Antes teníamos Un 50% Al principio De la guía Ahora Se suma A un 73% Porque Hemos recogido Todo lo que está En la tumba Y ya la hemos hecho Continuamos Hasta la salida ¡Suscríbete! Cuidado Cuidado también Con las trampas Que no te pille alguna También Esto es muy peligroso Ya que es Muy resbaladizo Sujetarte bien Uy Eso es una trampa Cuidado acá Y ya estaría Ahora nos ubicamos Bien para ver La salida Por esto Está tras nuestro Vamos un poco De aire Siempre Y ya está Así que hemos terminado La tumba Y volvemos A ese campamento Que estaba arriba Cuidado acá No le tenga vértigo El 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 unos últimos saltos más y ya llegamos hasta ese campamento para dejar la guía ya viendo que la guía número 20 se ha hecho correctamente la dejamos simplemente hasta este campamento no vemos serena más si nos vemos en la guía número 21 que va a estar muy compleja llena de enemigos ya vamos a ver cuáles son y una gran sorpresa nos vamos a ayudar obviamente tenemos que usar las armas en la guía 21 nos vemos allá que estés bien hasta la próxima y